Algo que es extremadamente serio antes de que vayamos a la controversia sobre el doctor Jalife, antes de que vayamos a las cuestiones políticas, hay que seguir denunciando el genocidio que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza en medio de un clamor mundial por un cese al fuego. Y como siempre, haciendo la aclaración que aquí en Sin Censura no tomamos partido por alguna de las facciones, sino por la paz, por la vida, porque dejen de matar niños y niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores o simple y sencillamente civiles como está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza. También expresando siempre nuestro amor por el pueblo judío, que nada tiene que ver con esta circunstancia, sino pues una circunstancia política muy, muy ajena a este tipo de cosas. Hay cientos de miles de judíos, eso es lo que dicen ellos, que se expresan alrededor del mundo en contra de esta guerra, de este genocidio, siempre con la consigna, not in my name, no en mi nombre, no hagan esto en mi nombre. Pero bueno, con esa aclaratoria inicial, le quiero decir yo a usted que se reportan aún más masacres, intensos combates en Gaza, pues vamos, el Estado de Israel asegura que ya lograron penetrar a las partes fuertes del norte y el sur, donde ellos mismos habían enviado a los civiles, ¿no? A que se refugiaran. Bueno, pues no hay a dónde correr ya, eso lo ha reportado desde hace ya un par de días, varios medios de comunicación, varias agencias. Y hoy la agencia Associated Press habla de estos intensos combates en Gaza que impiden la entrega de ayuda a civiles y que reducen los refugios. Le voy a compartir un cable que llega de la agencia Associated Press con Wafa Shurafa y Sami Magdi. Dicen, Reduciendo la zona donde los palestinos pueden obtener seguridad y empujando a grandes cantidades de personas, muchas de las cuales se han visto forzadas a huir varias veces hacia la frontera sellada con Egipto. Del lado gazatí de la frontera, refugios precarios y viviendas familiares están desbordadas y mucha gente duerme en las calles. Del otro lado, Egipto se niega a recibir un ingreso masivo de refugiados, ya que cree que Israel no les permitirá regresar a Gaza y esto podría socavar el tratado de paz vigente desde hace décadas. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que casi 1.900.000 personas, más del 80% de la población gazatí de 2.300.000, han abandonado sus hogares. Muchos palestinos temen que no se les permita regresar. Buena parte del norte, incluso grandes sectores de la ciudad de Gaza, están totalmente destrozados y los palestinos temen que el resto del territorio sufra la misma suerte a medida que Israel trata de aniquilar a Hamas, que tiene profundas raíces en el territorio que ha gobernado durante 16 años. Dos meses de bombardeos y ofensiva terrestre israelíes han matado a más de 16.200 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Y mire, insisto, esto no se lo dice Antonio Ruiz, no se lo dice sin censura, está siendo reportado por la agencia Associated Press y es un genocidio que está siendo denunciado por Naciones Unidas y sus agencias adyacentes como UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud y por organismos internacionales de gran reconocimiento como es Human Rights Watch, como es, sí, Human Rights Watch, también Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras. Esto no es algo que nos sacamos, mire, de la manga, ¿eh? Lo están planteando instituciones hechas y derechas. Y ahí están las imágenes. Desafortunadamente tenemos acceso a esas imágenes horribles que no le podemos presentar en sin censura. De, pues, la devastación, la muerte, el asesinato de niños, de niñas, de civiles en lo general. Como plantea la agencia Associated Press, más de 16.200 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Da a conocer que han herido también a más de 42.000, según, pues, plantean información del Ministerio de Salud del Territorio. El ministerio no distingue entre combatientes y civiles muertos. Bueno, pero, o sea, si estamos hablando que la mayoría son mujeres y niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Dice, Israel dice que ya no acepta la presencia militar de Hamas en Gaza después del 7 de octubre que desencadenó la guerra. Y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha dicho que Israel mantendrá un control de seguridad sobre el territorio de forma indefinida. Algo a lo que se opone en Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional. El ejército israelí dijo el martes que sus fuerzas se encontraban en el corazón de Jan Yonis, tras lo que describió como el día más intenso de combates, desde que comenzó la ofensiva terrestre hace más de cinco semanas, con fuertes enfrentamientos también en el norte. Bueno, pues ahí está el clamor, el clamor para que acabe esta masacre, este genocidio. Bueno, esto es inaudito y de verdad, de verdad, de verdad, dejémonos de cosas políticas, de facciones o lo que usted quiera, hagamos un llamado a la paz, alcese al fuego. Y me van a decir, pues tú, dueño, ahí desde un escritorio, sí, cada quien desde su trinchera. Alina Duarte, nuestra corresponsal, periodista independiente, periodista militante y gran luchadora por los derechos civiles, ha hecho varios llamados a que usted se exprese, a que usted proteste, a que lleve esto a las calles de manera pacífica, su protesta. Yo voy incluso más allá. Si usted está aquí en los Estados Unidos, contacte a su legislador o legisladora, a su congresista, pues bueno, que le toque donde usted vive y dígale, si está usted de acuerdo conmigo, que estamos a favor de un cese al fuego, que queremos un cese al fuego. Porque sea usted ciudadano, residente permanente o indocumentado aquí en Estados Unidos, usted paga impuestos. Y esos impuestos están siendo utilizados para, de alguna u otra forma, financiar esta masacre, este genocidio, por los miles de millones que envían los Estados Unidos a Israel año con año, algo que es conocido y aceptado por el nuevo gobierno. No estoy diciendo ninguna mentira, ni estoy difamando a nadie. Esa es la realidad. Y ayer mismo el presidente Biden seguía solicitando apoyo del Congreso para seguir, pues vamos, entablando estas ayudas bélicas. De hecho, y le voy a...